Te echo de menos a papá, pero ojalá no tuviéramos que volver. No puedo llamar a Vivian mamá. Mamá es una palabra muy especial. Muy especial. Antes prefiero vivir en este sitio contigo que en un palacio antiguo con Vivian. Ven aquí. Tranquilo. Mamá, y es increíble. No, 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 no sigas. No hagas eso. ¿Lo habías hecho alguna vez antes? Yo nunca he llegado tan lejos. ¿Cómo puedes comerte tantas arañas? Síguese, puedes hacerlo. Increíble. Ya solo te quedan cuatro, tres, dos, uno... ¡Sí! ¡Lo conseguí! Llevo dieciséis. Te toca, Jim. Bueno, tenemos dos horas y nos faltan veintiséis kilómetros. Hay tiempo de sobra. Cuando se acabe el verano, ¿vendrás a cenar con nosotros de vez en cuando, Jennifer? Aunque papá ya no te pague. Vuestro padre no podría pagarme lo suficiente para que no os viera. Hemos perdido algo. A lo mejor no es imprescindible. Seguimos en marcha, así que... A lo mejor eso tampoco lo es. Yo creo que sí. Está claro que era imprescindible. ¡Ah! Kent. ¿Alguna noticia? No, señor, ni rastro. Está bien, Miguel. Avíseme en cuanto los vea. Le llamaré en cuanto lleguen. Es increíble que los enviaras fuera y que me sorprendas con esta boda esta noche. Verás, querido, creí que te haría feliz. Ellos necesitan sentirse seguros respecto a nosotros. Eso me dijiste. Así sabrán cuál es el lugar que yo tengo que ocupar. Además, ya habíamos hecho la lista de invitados. No puedo casarme sin mis hijos. ¿Por qué no? Han hecho todo lo inimaginable para sabotearlo. Hasta se han convertido en los peones de una extraña que quiere destruirte a ti y a la CCI. ¿Quién quiere destruirme? ¿De quién estás hablando? De Jennifer Morgan. ¿Jenny? No me seas ridícula. Encontré esto en su habitación, en la villa. Está lleno de notas suyas. Solo se me ocurre que la enviase a alguno de tus competidores para espiarte. ¿Por qué razón si no iba a convertirse una licenciada en tu niñera? ¡Hola, Vivian! ¡Chica mala! No deberías ver al novio. No puedes verlo hasta la boda. No puedes ver al novio. Gracias a Dios. Me muero de hambre. Sí, pero antes de comer tenemos que hacer. Hola, Nigel. Hola, Katie. Cuanto me alegro de verte. Vamos, Romeo. ¡Papá! No te vas a creer lo que hemos hecho. Hemos trabajado y fue estupendo. Y dormimos en un pajar. Estaba fuera de sus casillas. Y a Jenny le robaron el bolso. ¿Por qué no habéis llamado? Lo hemos grabado casi todo, aunque Jenny no quería que habláramos a la grabadora. Qué prudente, ¿verdad? Muy bien, escuchad. Quiero que os la veis y os cambiéis para la ceremonia. ¿Ceremonia? Sí, Vivian y yo esta noche nos casaremos. Señorita Morgan, Acompáñenme. ¿Durmiendo en pajares? ¿Fragando retretes? ¿Viajando con pollos? No han corrido ningún peligro. Oiga, de verdad, no pienso... No, está claro que no piensas. No llamaste para decirme que mis hijos estaban bien. ¿Qué? Por supuesto que llamé. Hablé con Vivian. No se lo ha dicho. ¿Por qué tenías esto? Vivian me lo dio. Me pidió que hiciera algunas sugerencias. Me dijo que se lo enseñaría. Sí, siempre pido a mis niñeras que me den su opinión sobre mis informes confidenciales. No soy una ladrona, señor Calwell. Esto es una injusticia. Le está regañando demasiado. Y mira de quién es la culpa. Después de la ceremonia, Nigel te llevará al aeropuerto. Con esto te sobrará para llegar a tu casa. ¿Siempre lo resuelve todo así? ¿Pagando a la gente para no tener que oír lo que tienen que decirle? Y tienes suerte de que no te denuncie. Tu excursión casi me cuesta mi matrimonio. Esperaba que mis hijos se pudieran quedar conmigo. Pero ahora que les has enseñado a demostrar su rechazo absoluto hacia Vivian, me temo que tendré que enviarlos de nuevo con su abuela. Bueno, ¿qué preferís, llorar o pelear? Cinco minutos, señorita Berger. ¿Cinco minutos para casarme? ¡Qué emoción! ¿Es que no ve que le necesitan? Cinco minutos, señor Calwil. Gracias, Nigel. Enseguida voy. Ya puedes volver a divertirte con tu novio. Esto no te incumbe. Pero ya no tengo novio. Se acabó. Pero estás demasiado ocupado para darte cuenta de los detalles. Ni siquiera ves lo que hay en los ojos de tus hijos. Ellos te adoran. Lo único que desean es oír el sonido de su padre doblando el recodo. Pero te engañas. Esperar un informe es tan desolador como esperar un viejo camión. Te agradecería que te marchase sin despedirte de los niños. Ahorrame esa escena. Pues lo lamento, señor Calwil. Porque ya no trabajo para usted. Y jamás les haría daño a Kate y a Alex. Les quiero demasiado. ¡Papá! Tenemos que ver contigo. Hijos, ahora no tenemos tiempo. Si no quieres casarte con Lady Macbeth, más vale que tengas tiempo. Esa niñera tan mona ya es historia. Bueno, al menos ha servido para algo. Gracias a sus notas, Oliver cree que yo arreglé el informe de la fusión. Sí, Oliver es muy mono, pero demasiado bobo. Sus monstruitos ya no podrán sabotearme nunca. ¡Es muy mono! Vivian, ya no hay boda. Querido, ¿qué es lo que te ocurre? ¿Estás nervioso por casarte? Soy mono, pero bobo, ¿no es verdad? ¿Qué? ¿Has estado espiándome? No, pero mis dos monstruitos son muy listos. Y gracias a ellos sé cómo eres realmente. ¿Pero no me permite que me dejes plantada ante el altar? ¿Pero no me permite que te escapes? ¿Qué lejos? ¿Has entendido? Gracias a mi informe. La fusión, una fusión ha sido un éxito. Sígueme. Te demandaré por, 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 por incumplir bien tu promesa. Y además... Gracias. ...por incumplir nuestro contrato. Te destrozaré. ¿Me has entendido? ¡No tendrás que arrodillarte ante mí! Coge a tus hermanastras y largaos de mi castillo. No sin mi anillo de boda. ¡Sí! ¡Dámelo ahora mismo! ¡Venga, índaselo! ¿Lo quieres? ¡Cógelo! ¡Venga, índaselo! ¿Por qué no se quedan un rato más? Un poco de música nos vendrá bien. Acabo de hablar con vuestra abuela. ¿Cuándo tenemos que volver? ¿Mañana? Sí, es lo que queréis. Pero yo había pensado en que podríais pasar un mes conmigo navegando en mi yate por el sur de Francia. Iríamos a navegar nosotros solos con la tripulación. ¡Bien! De acuerdo. Chicos, ¿por qué no os quedáis aquí con Nigel? Tengo que hablar con Jenny a solas. ¡Claro que sí! Hola, Nigel. Hola, Kate. Alés hizo las camas. Y un italiano me dio propina. A mí también me dieron propina. He leído tus notas. Y me impresionaron. No me extraña que Vivian las presentara como suyas. Tú entiendes CCI mejor que la mayoría de mis ejecutivos. Gracias. Eso significa que piensas darme una buena carta de recomendación. Haré algo mejor que eso. ¿Quieres trabajar para CCI? Digamos, 60.000 al año. Como ejecutiva en prácticas. Más gratificaciones e incentivos. Es muy halagador. Pero no es eso lo que me apetece. Dime qué es lo que te apetece y yo te lo daré. Una disculpa. Tuya. Por dudar de mí. No tengo mucha práctica en pedir disculpas. No me saldría con sinceridad. Es una pena. Jenny. Espera. Yo... Yo... Lo siento. Lo lamento. De veras. Jenny. Disculpa, aceptada. ¿Sin resentimiento? Sí, sí. Lo odio ser un mirón. Nigel, eres un inmaduro. ¡No! Sí. ¡Sí!